Algunos personajes de dibujos animados marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones de chicos en todo el mundo. Sin embargo, nosotros crecimos y estos personajes siguen siendo los mismos, hasta que un día la tecnología nos alcanzó y descubrimos cómo se verían estos personajes si hubiesen envejecido un par de años. Aunque sería interesante saber cómo ha cambiado la vida de nuestros personajes favoritos, por ahora nos conformamos con saber cómo se verían si fueran mayores. Y antes de comenzar el video, les quiero anunciar una cosa, en los últimos días mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar, así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Vamos con el video. Número 1. Lilo es una niña hawaiana que vive en la isla kawaii, junto a Ohana, palabra que significa familia y estarán juntos para siempre. Número 2. Masha es una niña rusa que es cuidadora de un oso, vive en un bosque con animales, quienes le temen porque les causa problemas estar con ella o verla. Número 3. Él es un niño prodigio, con una mente sofisticada y habla perfecta. A pesar de su intento, se comporta como cualquier niño de su edad. Número 5. Maggie, como todo bebé, se limita a comer, dormir, eructar y solucionar todo con su chupete. Su presencia en la familia genera algunos retratos chistosos sobre la pobre organización doméstica. Número 6. Ella escribe sus vivencias de día a día en un diario de su vida. Es tranquila y muy buena amiga. Tiene 12 años al inicio de la serie y al final 14. Número 7. Su cabeza tiene forma de un balón de fútbol americano, por lo que es conocido como cabeza de balón. Es un niño soñador e idealista, pero siempre intenta ver lo mejor de la gente y hacer lo correcto. Número 8. Dora es una niña que le encanta salir de aventura con sus mejores amigos, botas y su mochila y su mapa. Número 9. Eric, de la serie de Sun Park, es uno de los personajes principales de la serie. Manipulador, malintencionado, rencoroso, racista y discriminador, además de ser inteligente y buena estratega. Número 10. Russell de Up, es un entusiasta y tenaz guía explorador de la tribu 54, siempre armado con su mochila y su completísimo equipo de campamento oficial. Número 11. Bainis y Woodhead, son dos adolescentes cuya vida se resume en ver televisión, consumir comida chatarra, beber refrescos, ir a centros comerciales y escuchar heavy metal. Ella es el personaje más alegre de la película Mi Villano Favorita, optimista, amigable y divertida. Complementa bien a sus hermanas, ya que ella siempre reacciona de manera positiva. Número 14. Su nombre completo es James Isaac Neutron y tiene un gran coeficiente intelectual de 210. A pesar de ello, casi todos sus inventos dan lugar a accidentes. Y es así como lucirían nuestros personajes animados favoritos si fueran adultos, esperamos que te hañen la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video y de que quieres que sea el próximo video.